¡Uyá! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 que está peitando a peitação, da manação, olha a canção, que canção é esses? Ipó, pó, bora, rai, 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 moço cinzento, sabes que eu no invento, que é o dono desse invento? Ipó, pó, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There's a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.